Dicen que el que tuvo, retuvo y desde luego lo que no ha perdido Reyes Estélez es ese gen competidor porque él en Maratón de Valencia consiguió partir el récord de España, máster mayor de 45 años. ¿Qué significa para ti, lo primero, ser embajador de esta prueba? Para mí la verdad es que me dio orgullo que haya confiado en mí en ser su embajador, sobre todo por el lema de superación y disfrutar, que sea a lo que estoy llamando. El deporte del INTE para mí ya pasó, ahora estoy disfrutando y día a día voy superándome, poniéndome retos y bueno, soltó y tal, de la letra. ¿Pero igual el medio Maratón se te queda corto? Bueno, ahora sí. La verdad es que me dicen hace unos años, cuando yo corría 500 que iba a estar corriendo a la maratón, yo no me lo creía. Que no acabe que, con constancia y precedancia, pues la verdad que he ido adquiriendo fondo. Gracias a Dios no tengo muchas lesiones, ya a nivel de salud me encuentro bien. Y bueno, pues marcando mis retos. En media maratón, en maratones que antes no podía correr, pues ahora puedo correr y disfrutando solo. ¿Pasaba que el récord allí en la media maratón? No sé ni cuánto está el récord. O sea, sobre todo cuando salgo a disfrutar, como lo dice en Valencia, y luego pues sale la cosa bien. Sobre todo eso, ya te digo, a nivel de competición, creo que lo que tenía que correr era correr y ahora pues se trata de disfrutar, ¿no? Si sale bien, pues mucho mejor. Pero sobre todo eso, tener salud y pues seguir practicando mejor.